Le vamos a decir adiós a la villa, a la casita. Da pena que se acabe, ¿verdad? Todo lo bueno tiene que llegar a su fin. No podemos irnos sin un bañito, la verdad. Así son las playas españolas, familia. Familia, nos acabamos de subir. Esto está un poco complicado, ¿eh? ¡Epa ya! ¡Hostia, hostia, calme, calme! ¡No, no, no! ¡Sube! Estábamos ahí, o sea, hemos agarrado de ahí. Mirad, eso es lo de los barcos. No es posible. ¿Cómo ha pasado esto? ¡Viva la novia! ¡Viva la noche de estrellas! ¡Qué niña bonita! ¡Hola! ¡Qué guapa, bala novia! ¡Llama y tome tome! ¡Llama y tome tome! ¡Como tú, la idea! Muy buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El vlog de hoy es un vlog un poquito mixto, o sea, me vais a ver a mí, vais a ver a Cris, vais a ver un reencuentro y muchas cosas muy locas. ¡Qué buen servicio! Son las 12 del mediodía. No sé cómo tengo voz para hablaros, la verdad, porque anoche fue salvaje. Mi desayuno es un helado de chocolate. Porque sí, porque lo necesito. Y un café que ya me he tomado. Le vamos a decir adiós a la villa, a la casita. Casita. Goodbye. Goodbye vecinos. Goodbye Porsche. Hasta luego todo. Da pena. Da pena que se acabe, ¿verdad? Yo tampoco me quiero ir. Todo tan chulo. Pero es que lo bueno acaba pronto. Sí, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Como diría, no sé si es el barrio o algo así. Ya está la casa vaciada. Ya está todo, todo, todo. Basurita tirada, los cuartos recogidos y todo. La novia recogida. ¡Hostia! Sí que te van a recoger a ti, pero con pala, Nerea. La novia está aquí, no está. ¡Madre mía! ¡Hostia, Nerea! Eso sí, nos lo pasemos. ¿Podrías resumir la noche en una palabra o dos? ¿Interesante? Interesante. Interesante. Tú y yo hicimos team. Sí, sí, sí. A ver, nosotras acabamos la noche junto con Marta y con Candela. Unas mejores que otras. Pero terminamos, que eran las seis y media de la mañana, siete, cuando volvíamos, ¿verdad? Y cenadas y todo, ¿eh? Porque, bueno, desayunadas y desayunadas. Pasamos por el Macauto andando. Muy bien. Hicimos muchos amigos de camino. Sí, muchos. Sí, también. Muchos enemigos. ¡Y enemigos! Pero luego se convirtieron. Exacto. Sí, familia, es que la peda española con nosotras es telita. Muy bien. Y no grabé nada, nada, nada de la peda, ¿eh? Lo único que hice fue disfrutar, bailar mucho. Me he puesto chanclitas porque me duelen muchísimo los pies. O sea, es que con tacones aguantar todo el santo día. Buah. Así que, Balma, le digo adiós, ¿eh? Adiós. Mira, ajito el... Le han hecho un vídeo también antes para despedirme. Oh. Y tienen un libro de firmas que hemos firmado, ¿verdad? Lo voy a enseñar antes de irme. Aquí tienen un libro de firmas. Balma ha dejado su huellita. Y ahora sí. Hasta la próxima, Javea, sería, ¿verdad? Hasta la próxima. Hasta que otra se case. ¿Verdad? Ostras, Julia, ¿y tú no piensas hacer algo así? Bueno, te lo tendrían que organizar. Tú solo di, me caso. ¿Para qué? Sí, sí, me caso, pero no... Yo qué sé. Me caso... Bueno, me caso. Dejémoslo así. Familia. Uy, que me mato. Hemos ido a comer, bueno, a desayunar un poquito. Me he comido un bagel que os dejo por aquí en fotitos. Y ahora nos vamos a seguir comiendo, la verdad, porque solo hemos desayunado Neri y yo. Así que vamos a buscar un sitio de playita para cerrar un poquito este día. El plan era, en principio, ir a una cala o a una playa. No sé si al final llegaremos a ir. Solo sé que me apetece bañarme. Familia, estamos en el paseíto. Vamos a ir rumbo a reservar... Bueno, reservar la mesa, ¿no? Está medio como... A crucerla para que no... Sí, exacto. ¿Cómo acabaste la noche ayer, Balma? Yo bien. Mejor que otras personas. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Aparte me acosté de las primeras yo. Sí, 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 sí. A las... No sé si eran las 5 o así yo me fui a la cama. Así que, bueno, nos vamos ahora sí a comer. Porque lo primero ha sido desayunos. Enseñé también un poquito el paseíto de aquí. Si os fijáis, familia, estamos casi casi en el mismo paseo de ayer, que es cuando fue la despedida de la fiesta. Estamos en la zona de El Arenal, en Javea. Mira qué local más bonito de pizzas, por ejemplo. Uy, pues sí. Mira el mapa mundi ahí. Todo bonito. Qué chulo. Hola. Sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Y toda esta zona de playita. No, no porque creo que estuvimos un poquito más para allá. Y ahora nos vamos para el otro lado. Pero está petadísimo. Está llenísimo de gente un domingo en una playa tan famosa y en una ciudad tan famosa como Javea, aquí en la costa. No me esperaba menos, la verdad. La zona de Alicante es preciosa. Aparte, habíamos dicho de venir a una zona para comer con playa. Porque como todavía no nos hemos bañado, si nos apetece comer y luego irnos al agua a pegarnos un chapuzón, pues lo tenemos muy a mano. Porque aquí están los negocios, aquí está la arenita. Y es una playa súper gigantesca, ¿sabes? De arena. Muy, muy ancha. Que eso es más raro de ver de lo que parece. ¡Hala! Hay una taquería. A la chingada es como mandarte a la mierda. Vete a la chingada. A la mierda. Es aquí. Ya está, ya hemos llegado. Al lado de la chingada. Vamos a comer nosotras. Ya hemos llegado. Esta es nuestra mesita. Qué ambientazo, ¿eh, familia? ¿Dónde quieres ponerte, Balma? Al medio, sí. Sí. Al medio. Así estás. A la derecha en conversación, a la izquierda también. Y aquí para ver la playita. Familia, aquí tienen un montón de cositas de marisco. Oh, tienen pulpito. Nos ha recomendado el pulpo y una paella de foie, que no sé si estará por la carta, pero bueno, que tienen de todo. Uh, por favor. Y pizzas y todo, pero la pizza no me apetece, la verdad. La chica nos ha recomendado que probemos la paella con foie y con algo más, ¿no? Y con pato, no sé. Foie y pato que es bastante curioso porque no suele llevar esos ingredientes. Así que si nos lo ha recomendado es por algo. Y hay muchísimos platos que son de marisco porque esto es un sitio, pues un poquito más en la costa y así. Entonces, pues bueno, se presta, ¿no? Aquí hay este tipo de cositas. Yo, a pesar de que acabo de desayunar, no le digo que no a un plato de arroz, ¿eh? Hostia, Neria. Yo voy de incógnito. Me han preguntado, ¿qué quieres comer? De lo que haya, pedid lo que queráis. Ahora mismo me da igual la vida ya. Le digo, esto ya es resacón en Javea en vez de resacón en Las Vegas. Oye, sitio desbloqueado, súper guay, me ha encantado Javea. Para volver, seguro, repito, y el enviar vi, me encantó. Sí, yo también, me encantó. Para cuando vuelva con mi hija o con la familia o con ese amor. Familia, están viendo el vídeo. ¿Os está gustando? Sí. Muy chulo. Están viendo el primer vídeo de la despedida de solteras. Es el segundo videíto, pero es que, bueno, ya salió. No se habían enterado de que había salido. Bueno, le están echando un ojo. Neria, ¿te está gustando? Es que fue muy mucha gracia porque creo que no están preparados para verlas en acción, ¿eh? Porque tenitas. Dice que no estáis preparados para verlas en acción. ¡Qué bueno! ¡Qué mal aire! Me veo pionera y no pensaba. Bueno, familia, al final se me olvidó grabaros el arroz, la verdad, porque pedimos como una paellita de arroz. Aunque yo me pedí un platito de salmón, pero se me olvidó. Y lo que tampoco creo que vayamos a hacer es ir ahora mismo a bañarnos al agua porque estamos todas tan, tan, tan cansaditas que nos apetece llegar a casa, tumbarnos, descansar. Y os quería preguntar que antes os estabais riendo un poco. ¿Os estaba gustando el vídeo? Pero yo sé que lo habéis visto así rapidito y con más calma, ¿no? Pero muy chulo. Un recuerdo muy bonito. ¿Verdad? Sí. Al menos no tenemos un vídeo de su despedida. Creo que casi ninguno tenemos un vídeo de su despedida. Como no saben más bien, no lo voy a traducir. Lo he pensado. Que no todo el mundo tiene un vídeo de su despedida, que es un bonito recuerdo. Para la mía te contrataré. Ah, muy bien. No, ¿me invitas? Cuando te cases, me invitas, por favor, a tu despedida soltera. Que yo me uno, me apunto. Pero primero hay que buscar al marido. ¿Cómo los buscas para que hayan criterios? Que después encontrárselo. El que hizo el baile y el TikTok se refiere a uno que estaba a la derecha de Nerea. A ese chico. Que por cierto, a esos chicos en la discoteca nos los volvimos a encontrar. Y bailan muy bien. Sí. Bailan muy bien y tiene todo el flow. He quedado aquí mejor. Pero bueno, no vamos a ir a la playa, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a alquilar una barca de esa. ¡Hostia! Para que me lleven la corriente y me pierda por aquí, por Javea. ¿En serio vamos a ir? Sí. Chicas, no me he enterado de nada. Te lo he dicho comiéndote y te he dicho, al final vas a probar el agua de Javea. Ah, pues yo creía que te estabas quedando conmigo, exacto. Diego, ya verás tú que no. Tenemos a la novia esperando, bueno, yendo al baño. Y pues sí, nos vamos por ahí. Y queremos comprar recuerditos para llevarnos de aquí de Javea. Aunque sea pues un imán, un algo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo habéis pasado bien estos días. Súper, súper. Aunque no haya despedida hasta hay que repetirlo. Genial, que no haya pasado increíble. Sí, ¿verdad? Aunque no haya despedida. Ah, un poquito magnificada porque tú vienes con un recuerdo un poquito feito de la caída. Es una piscinita, pobrecita. Que lo cuente, que lo cuente. Es necesario. Ah, y digamos que hubo un resbalo en la piscina y un poquito de ostión. ¿Verdad? Así que ella llega pues eso, con un recuerdo un poquito fuerte. Nos riñeron hasta los vecinos de Raiden. Es que encima nos riñeron cuando nos estábamos riendo. Sí, 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 fue por eso. De, ¿qué hay gente que quiere dormir? ¿Qué hay gente que quiere dormir? Ay, perdón, perdón. Tendríamos que haberle dicho, pues baje, baje y no pasa nada. Unas, seis. Que es viernes noche, unas a la fiesta. ¿Para qué hacés el pie? Ay, sí, es que los vecinos nos decían que por favor bajásemos el volumen porque cuando se cayó Liria empezamos a reírnos un poco. Y armamos mucho jaleo y no podía hacer. Sí, fue muy buenísimo. Tú estabas, ¿verdad? Ay, te lo perdiste. Ay, yo sí estaba. Bueno, bueno, me he visto. Nosotros sí lo vimos. Fue increíble. Estaba hablando y de repente se cayó. Y sale y dice, me he matado, me he matado. ¿Tú te acuerdas? No, no, yo no me voy a dejar la chingada, qué chulo. Hay una taquería que se llama la chingada, lo he grabado al Liria. Bueno, al final probaremos el agua de Javea. Creo que no podemos irnos sin un bañito, la verdad. Que nos rebaje un poco todo esto, ¿verdad? Sí, porque tengo la voz que, no sé, menos mal que no me toco cantar hoy porque si no, no lo acierto, ¿eh? Ahí sí que nos llamarían, yo qué sé. Ahí sí que dicen, no, no te dediques a esto, ¿eh? No puedes dedicarte a esto. No, no. A ver, ¿cómo te lo has pasado todos estos días de tu vida? Sí, me lo he pasado muy bien. ¿Para repetir? Sí, para repetir y me ha gustado mucho estar todas juntas. Y no sé, me lo he pasado muy bien y me he sentido muy especial. Y ya con la sorpresa, ya no... El destino increíble, hemos comido, hemos jugado. Tampoco hace falta irte a Nueva York o ser una despedida. O sea, para mí ha sido una despedida de 10 años. Sí, en un vecino muy chulo. Ha habido de todo, ha habido juegos, ha habido risas, ha habido borrachera, ha habido de todo. Sí, y lo que no ha habido, pues también ha habido, pero no lo he grabado. Y si no, ya lo habrá. No pasa nada. Lo que no ha habido son boys, ¿veis? Eso sí que no ha habido. Eso a mí no me gustó. Pero bueno, sí. Ha estado muy guay. Ha estado muy chulo. Muy chulo, muy chulo. He disfrutado de todo. Oye, Maitane ha dicho que si se casa, que me contrata como camarógrafa. ¿Qué pone? Pero le he dicho que me invite a su despedida. Porque así lo grabaría entero, ¿sabes? Exacto. ¿Requisitos? Alto, moreno, tatuado. Alto, moreno y tatuado. El rubio no es así, pero ese me sirve también. Si eres rubio, también. Familia, hemos entrado en una tiendita mientras para comprar un recuerdito de Javea. Y así también se compran unas toallas porque para el barquizo o la barca también necesitamos eso. Familia, hemos entrado en una tiendita y hay un cangrejito. Míralo. Que está todo el rato caminando. Se lo voy a comprar a Mateo de recuerdo de aquí de Javea porque creo que le va a encantar. Así que... ¡Listo! Yo tengo aquí otro regalito también para Mateito. Para nosotros, pues, lo típico. Un imán, uno para mi mami, uno para mi casita, para recordar Javea. Y para Mateito, un juguetito que me hace ilusión llevarle algo. O sea, estaba mirando cositas, palas o así, pero todavía es muy pequeño y tiene algunas ya en casa. Y digo, va, el cangrejo este que... Que es que, digo, los de marketing me han pensado bien porque han soltado uno por ahí por la tienda que iba dando vueltas como loco. Te chocabas con él y decías, ah, va. Entonces, como que te llamaba la atención. Así que, bueno, pues he caído y caído y lo he comprado. Ha costado 15 euros. Y algo curioso de aquí, de Javea, bueno, de Javea y de las playas en España, es que, fijaros, son kilométricas y ponen estos paseos que son de madera que entran, entran, entran hasta un cierto punto de la playa y luego ya, pues, eliges sentarte con tu toalla en la arena, eliges estar en una tumbona o, pues, no sé, con tu sombrilla y tu cervecita y tus cositas. Y suelen tener... ¿Qué? ¿Esto está cerrado? No entiendo un porqué. ¡Ay! Ahora la han puesto de pago. Madre mía, qué rácanos. Antes esto era gratuito. Un euro cuesta ducharse. Esto antes era gratuito. Igual por ser Javea un destino más turístico, han dicho aprovechamos y ya que viene tanta gente, recaudamos. Porque esto lo suele manejar el ayuntamiento, ¿no? Pero sí, pues nada, que sepan que cuesta un euro. Ducharse si quieren quitarse la arenita no es gratuito aquí. Me entra la arenilla. Dice que voy con chancla, sí, pero... Esto quema un montón. Y no sabemos exactamente dónde tenemos que alquilar la barca esta para perdernos por el mar. Tienes un poquito de ejercicio también. Sí, sí. ¿Cómo quema la arena? Me están quemando los pies a través de las chanclas, ¿sabes? Pero flipa. ¿Sabes que hace años que no piso una cola ahí aquí? Sí. ¿Años? Te lo juro. ¿Qué se siente? No sé, ya no lo recordaba. Creo que la última vez vine con mi madre y era medio adolescente todavía. ¿Se me puso más diferentes? Un poquito, un poquito más diferentes. Un poquito bastante. Sí. Son de arena y de piedra. De arena y de piedra. De las dos cosas. La arena es muy diferente a esto. Sí. ¿Y esto lo tienen? ¿Todo esto lo tienen allí? ¿Todo esto? ¿Lo de las barquitas? No. ¿Ves? Eso no. No. Eso no. Un poquito en contra, ¿eh? Mira, tienen que ponerlo ahí. Así son las playas españolas, familia. Uy, el boquete de Mario Bros por aquí también. A ver, allí las playas. Es verdad que si te vas a la zona de la Riviera Maya, son de una azul turquesa, pero... Preciosas. Qué guay, yo quiero oír. Y luego, la arena es tan blanca y tan fina que literal, o sea, parece harina. Y ni se pega ni nada. No es como esta, que esto sí que se te pega. Exacto. Y son como... Bueno, son restos de conchitas. Ah, madre, madre, madre. Por eso están blanca y blanca, ¿sabes? Y por eso no se te pega, porque no es como esta que se te pega arena. Es conchitas. Exacto, exacto. ¿Y hay colo? ¿Hay alguna que sea de color diferente, tipo así como hay en algún sitio una playa rosa? Creo que sí que hay una playa que es rosita, que el agua es rosita. Y no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y luego que me lo digan también por los comentarios, porque tampoco he estado yo en tantas playas ahí, ¿sabes? Yo seguro que tienen que haber alguna así de color... Rosita. La arena sea rosa o algo así. Por ejemplo, en Tenerife hay una playa que es negra, la arena. Sí, porque es arena volcánica. Sí, y está súper chula, súper diferente, súper raro. Pero sí, sí, sí. Familia, vamos a ir a alquilar esta clase de barquitas. También tienen como kayaks, eso de red shark, que no sé exactamente lo que es. Yo creo que habré ido en barquitas estas una vez en mi vida y ya. Está divertido, porque encima te puedes tirar por el tobogán y si tienes talasofobia, más divertido aún. Os digo ahí lo que cuesta. Mirad, ¿cuánto? Una hora, 35 euros. Ah, bien. Una hora, 35 euros y dos horas, 60. Las alquilan por horas. Para que hagáis ahí la conversión. Bueno, a mí todos harán la conversión. Y son estos vehículos de aquí que van a pedales. Fijaros, esto va nadando. Nosotras nos subimos por aquí y tienes un tobogán para tirarte. Familia, ya estamos listos. Hemos decidido apalancarnos aquí. Hay media hora de espera, ¿no? Hasta recibir 15, 20 minutitos. 15, 20 minutitos para recibir las motoretas. Motoretas sin motor que tenemos que pedalear. Julia ya se ha quemado los pies, porque es que, miren, o sea, rojísimos. Tú apoyas aquí el pie, sin la chanclita, y eres víctima. Eres víctima, porque no os imagináis lo encendido que está la arenita esta. Así que nada, a esperar aquí, poniéndonos gambita hasta que nos podamos subir. Hemos alquilado dos, así que vamos a ir. Un grupo y otro grupo. Luego competencia, a ver quién llega más hondo, ¿sabes? El que corre más. Sí, una carrera. Familia, miren dónde está mi sobrino, o sea. Ojalá me lleve el diablo. No sé qué de agosto, ¿eh? No había visto nunca en fotos ni nada la playa de Jabea. Y la verdad es que es súper bonita y el agua es súper cristalina. Se ve todo. Sí, está muy guay, la verdad. Ahí va Julia. Dice que ha venido corriendo para no quemarse. Sí, sí, porque aquí... Flipa. Flipa. ¡Uh! ¿Qué vas a hacer, Candela? Sí, voy a lavarme los pantalones. Porque se me han llegado de arena un montón. Y pues, te digo que el agua está aquí es clínica, ¿no? Sí. Se nos ven los piedecillos. Se ven los piedecillos y todo. ¡Guay! Está súper a gusto. Uy, que me mato. Súper a gusto. Es que en España hace un sol que te achicharras, ¿eh? Increíble, no puedes estar ni cinco minutos aquí. ¿Qué porte tiene? De mujer mayor. De mujer mayor, dice. Aprovechando para hacer la colada. O sea, lo estoy lavando con arena. La ducha vale un euro. Así que aprovechamos que el agua de mar es gratis. No estamos a pagar. No estamos a pagar. Oigan, por aquí también hay como barquitos. Aquí hay mucho barco, fíjense. Esos dos se van a chocar. Ah, no. Ah, pues. Qué bien se manejan. No se han chocado, ¿no? Pero aquí hay mucha gente con mucho dinero que viene a alquilar sus barcos o tienen sus barcos atracados en el puerto. Y es común y habitual ver ese tipo de ambiente. Así que, pues sí. No somos las afortunadas. Nosotras solamente podemos alquilar una barquita de pedales. No podemos alquilar yates todavía. Bueno, como pueden ver, la gente sí existe en Europa. Lo que pasa es que están en las playas, ¿de acuerdo? Yo creo, porque por la calle no se suelen ver mucho. Cuando hace este tiempo la gente se esconde. Porque hace mucha calor y no sale. Es verdad. De hecho, estamos... Bueno, serán casi las 5 de la tarde. Y estás de las playas más llenas que he visto, ¿eh? De las más llenas. En la costa Alicante. La verdad es que se me va muy bien. Hay mucho amor. Que se me van las chanclas. Vamos a salir un momentito a ver si el chico nos puede guardar todas las cosas. Porque si no, no vamos a poder entrar. Y demás. Porque, claro, no sabemos muy bien si nos dejarán subir con todo esto. Nos lo van a guardar el chico ahí. Ah, súper bien. Oye, si las chanjas y ya está. Súper bien. Que miren, todas las toallas. Vale, esta es la mía. Esta es la de Julia. Me encanta. Y me dice, esta es el McDonald's. Y lleva la bolsita de la playa de Frozen porque tiene dos niñas. Y dice, yo me he traído las cosas de la chiquilla. Ay, me encanta esta mujer, de verdad. Familia, nos acabamos de subir. Esto está un poco complicado, ¿eh? Sí. Complicado. Las chicas van por allá. Nos hemos quedado todo. Las provisiones, el agua, el tabaco, todo. Adiós. ¿Cómo va? Esto cuesta, esto cuesta, ¿eh? Pero estamos nadando en círculos. Esto no puede ser. Deje. De ahí, acabamos de subirnos a la barquita, ¿eh? Girense, chicas. Pues el tobogán está alto. Saluden. Hostia, si está alto, sí. El tobogán está muy alto. Eso está muy alto hasta para mí. Ahí van, ahí van. Uy, que no me caiga yo por aquí. Ellas están dirigiendo. ¿Cómo se dirige esto? No lo sé. Por esa cosa, ¿verdad? ¿Cómo va? Ay, Dios mío. No lo sé, no lo sé. Igual acabamos dos en México. ¿De aquí se puede ir nadando a México, familia? Viento en popa, tú. ¡Para allá! ¡Para allá! La primera que se va a tirar. ¡Que volcamos! Dice Maitane que eso se menea mucho. ¡Maitane, que vuelcas! Segunda ronda. Ya no le van las piernas a Marta. Y Marta se retira del pedaleo. Dice que ya no más. Uy, 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 uy. Oye, esto en verdad te dirige el mar, ¿sabes? Te va moviendo al sol. ¡Hostias! Aquí uno si no se agarra... Bueno, yo voy a acabar en tierra. ¿Está hondo, Marta? Yo no toco el suelo, ¿eh? ¿Eh? Yo no toco el suelo. Pero se ve, no se ve. ¡Marta! ¡Adelante! ¡Ah, que me toca el fondo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero subir! Es que no sé nadar. A mí me tenían que haber dado un chale. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Sí, por favor! ¡Oh, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, de arriba la impresión! ¡Hostia! No tocas fondo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Si te da impresión? ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Yo es que no quiero soltar la mano de aquí. ¡Hostia! ¡Ay, cómo se menea esta cosa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Estoy muy cerca del barco, ¿eh? Sí, yo creo que si le das ahí, te matas. Es que no nos enlacharemos con la cuerdetita. Nos remolcamos las unas a las otras, ¿vale? ¡Veitaros! ¡Ahí! ¡Que me quiero tirarlo! ¡No me lo esperas! ¡Ay, Dios! ¡Me toca, eh! ¡Adelante, venga! Mucho a mí me da miedo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y cuando subas, eso está alto. Eso está alto. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Es que desde esta altura se ve todo muy alto. O sea, de lo pequeñita que soy. ¡Esto da miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Nerea! ¡Nerea, quédate ahí un segundo! ¡Sube! ¡Sube, candela! ¡A tomar por culo! ¡Ostras, qué miedo! ¡Mi turno! Me voy a quitar todo, ¿no? Sí, quítatelo. ¡Mirás el bikini! Quítatelo porque no tocas, ¿eh? ¡Eh! ¡Vas a flipar para subir! No, ¿sí es topar? Pues a mí me ha costado. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy! Tengo arenilla por partes insospechadas del culete. ¡Ay, mamá mía! Oye, pero esto a mí me está mareando mucho, ¿eh? Esto está siendo un poco accidentado. Nos vamos a tener que mover porque yo me iba a tirar, pero hay demasiada gente aquí. Estamos haciendo... Es que estamos cada vez más hacia la costa, ¿sabéis? Hay que moverse, hay que moverse. Pedalea, pedalea. Porque llevo torta, pi, pi, pi. En el coche de barba nos iremos. A pasear. ¡Eh! ¿Cómo? Una película de dibujos filmadas. No debe pasear. Pi, pi, pi. En un coche nuevo. Pi, pi, pi. Porque llevo... ¡Uy! Ya no quiero más cortas, que me mareo. ¡Ay, que no os hacéis! ¡Que estamos atadas! ¡Estamos atadas! ¡Claro! Como tengan que remolcar ellas dos, no llegamos a ningún puerto, ¿eh? Nos hemos recolocado. Nos hemos recolocado. Ya estamos remolcando bien. Es que si no, no había manera, ¿eh? No lo estábamos haciendo bien. Porque a la contra no le podemos ganar a lo que es el vientecillo de aquí, ¿sabéis? Así que ahora sí, nos alejamos un poco del tumulto y nos volvemos a tirar. Pensaba que estábamos súper lejos y estamos al lado de la orilla. Sí. Qué decepción. Vale, ¿tu turno? Mi turno. Vale. ¿Apárate bien, eh? Sí, sí, qué respetada tener la cámara en estas circunstancias, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, sumare! ¡Ay, sumare! Pero esto, ¿esto repala? ¡Hostia, hostia! ¡Cármen, cármen! ¡No, no, no! ¡Sube! Vale. ¡Tía, lo has hecho difícil, no sé ni cómo lo has hecho! Lo sé. ¡Ay, esto está muy alto! ¿Esto resbala? ¿Me resbalará? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bieeen! ¡Hostia, espérate, que ahora te toca subir, tía! ¡Apoya al tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero peladeo, peladeo, ¿no? ¡Pero que me hago así! ¡Socorro, que no puedo subir ya! ¡Que se me come! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me come algo! ¡Por aquí! ¡Ya te subes! ¡No! ¡Que se me dé una tenita! ¡No, no, no, no! ¡Ya, que volaré más hito! ¡No, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que estamos aquí por la lección! ¡Ay, ay! ¡Por favor, que yo tengo miedo por la cámara, eh! ¡Que aquí está el trabajo de mi tía! ¡Que aquí está mi blogcito para mis seres extraños! ¡Familia! Tía, me ha entrado, salen los ojos, ya no veo bien. ¡Me ha gustado, eh! ¡Da impresión cuando estás arriba, pero luego se está! Tía, pero ¿por qué estamos en la orilla? Tía, esto es una brujería, eh. ¡Chicas, que estábamos allá! Tía. ¡Mira si lo he visto yo rápido! Tía. ¡Maitane, Maitane! ¡Que estamos en la otra punta! ¡Que estamos en la otra punta a la playa! Tía, porque es que me da mucho miedo, eh. Dicen esto ya no es casualidad. Tía, que estamos en la otra punta a la playa. ¡Que estábamos en aquella boya hace un minuto! ¡Un minuto! ¡O sea, estábamos ahí! ¡O sea, hemos agarrado de ahí! ¡Mirad, eso es lo de los barcos! ¡No es posible! ¡Como ha pasado esto! ¡Yo vengo muerto! ¡Como hemos quedado aquí! ¡Madre mía! ¡Familia, por la seguridad del vlogcito voy a ir haciendo tomas! No muchas, porque no quiero perder el móvil. Me está encantando. Hacía años que no me subía a un barco pedal con tobogán, como este, la verdad. Y me lo estoy pasando en grande. ¡Qué gran manera de acabar la despedida soltera! Agüita. ¿Sí, verdad? Muy divertido, la verdad. ¡Familia! Tenemos que volver, hemos estado un ratito, nos hemos anclado a una boya, pero estamos todas super mega hiper mareadas, o sea, tal cual ha entrado la comida, va a salir por el mismo sitio, por la boca. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Mal, eh? Me estaba diciendo, me está sentando mal, creo que beber el agua normal, del contraste, pero estaba pensando y yo digo, no, no, es del agua, es porque estoy mareada. No es el alcohol de la noche, ¿eh? Tampoco, tampoco, no será eso. ¡Qué noche! Dale, dale, dale. Oye, tía, y se hace pierna, ¿eh? Se hace pierna, ¿eh? Se hace pierna y brazo, ¿no? Yo la verdad que también noto la angustia, pero al final, recibes un poco de todo, recibes diversión, recibes ejercicio, recibes algún planchazo como te tires mal por el tobogán, y sí que recomiendo hacer esta actividad, ¿eh? Lo que pasa que prepárense porque es que la corriente del aire te lleva para donde quieras, no para donde tú elijas, no, para donde la corriente, el airecito y la marea vaya, ¿eh? Uff, nos vamos a cruzar de boya a boya, o sea, de cosita de esta, que ya no me sale ni el nombre, a cosita de esta, ¿eh? Que estábamos allá. Es que estoy muy cansada. Que no pararemos aquí y seremos náufragas ya. No, de verdad, le tengo una angustia a la tripa. Va, 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 daros prisa. Para un ratito esto está bien, pero yo ya me estoy mareando. ¿Ya estamos? Va. Ya estamos, ya estamos, Nerea. Ya estamos, yo también voy a vomitar, si vomita, vomito. Así que ya estamos, ya está la orilla ahí. Si vomita una, vomitan todas, porque el asco que te va a dar de verla te va a hacer devolver también. Venga, va, uno, dos, uno. Algunos centímetros más tarde. Uy, ahora para acá, para acá, que si no nos metemos en la playa, Nerea. Nerea. Está mal, 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 muy mal. Estamos en una situación de la hostia. No llegamos, eh, no llegamos. Nos vamos a quedar en el mar al son de la corriente. No llegamos, no llegamos, por Dios. Bueno, esto literal son velocidades asumibles para mí. Ya hemos llegado, por fin, a cinco kilómetros por hora, como me gusta a mí conducir. Y les he dicho a las chicas que de aquí ya seguramente me den el carnet de barco, eh, porque lo he sabido manejar como nunca. Familia, hemos salido ya de la playa, todas con mucha angustia por el, porque no estamos acostumbradas a ir en el mar, la verdad. Pero la mejor es, Nerea, que es un meme. Si me da un rayo más de sol en la cara, me explota un ojo, o sea, no puedo más, no sé qué parezco, pero me da igual. Sinceramente, no sé qué parezco. Es que ya no tengo vergüenza de estar con nosotros. Así finalizamos la despedida de soltera, ahora sí, nos vamos a quitar la arenita, a cambiarnos un poco y de ruta, dos horitas, hasta casa. Qué ganas tengo de ver a mi hijo, a mi marido, darle un achuchón a los dos, tumbarme un poquito y enseñarle los recuerditos. Uy, y apareces, y apareces otra persona. Y yo de ir a Izanito también, con muchas ganas. Ahora sí, familia, Julia ya se va, chao. Nosotras nos quedamos y hay un pequeño problemita, que igual no nos vamos porque no encuentro las llaves del coche. Y hay un señor que lleva ahí esperando con su familia, 30 minutos a que al final subamos. Me voy a cruzar, ¿vale? Chao, Julia, cuidado que viene un Volkswagen por ahí. Cuando lleguéis a avisar. Sí. No lo encontramos. Ya están, ya está, ya. Ya nos vamos. Aleluya, salvadas. Ay, Dios mío. Ay, familia. Yo, yo ya quiero llegar a mi casa. ¿Dónde está la otra maleta? ¿Qué maleta? Una a cuadritos. Es la de Julia. Ah, coñe. Digo, falta esa. Ahora sí, se viene lo bueno. Hola. Es la despedida de soltera parte 2. Adelante a Las Vegas, por Dios. Yo ahora me vuelvo porque a Nerea y a mí nos tienen que dejar en la misma ciudad. Y claro, nos hemos distribuido de forma diferente en el coche. Uh, voy a bajar la ventana. Ah, no, que está al aire. Digo, voy a bajar la ventana que si no, nos ahogamos. Hasta que se enfríe un poco. Yo creo, familia, que esta despedida de soltera ha sido digna de resacón en Las Vegas. De la peli Hangover, ha habido de todo. Y lo que no ha habido, bueno, se lo pueden imaginar. O sea, ayer es que volvimos súper tarde. Fue un día completísimo. Hoy, lo que es... No sé si vamos a llegar. Se ha vuelto a parar. Hoy en la playa, con el barco este que casi nos hace vomitar. Igual que Lidia ahora mismo, que también nos hace vomitar. Así que nada, yo espero que hayan disfrutado. Ahora os grabaré cuando llegue a casita y me reencuentre con Mateito. Que tengo muchas, muchas ganas. Y mientras tanto voy a descansar un poco, a disfrutar de las vistas. Y a cantar en el coche. Pondremos temazo, ¿no? Un poco. Ahí de karaoke. Un poquito. Oye, tía. Estás destruida, ¿eh? Estoy en la mierda. Yo creo que me como... Un poco como todas, pero... Te falta que te pongan aquí el tatuaje. Y mellada, por favor. Mira, gírate un segundo. Sam, házselo, ¿vale? Mellada y tatuaje. Qué guapa voy a estar, ¿eh? Llegó el día. Es domingo. Viene mamá Carmen. Viene la jefa. Y tiene que encontrárselo todo bien. Hoy viene mamá. Y quiero ver el reencuentro con Mateo. Vamos a grabar un vlog conjunto. Carmencita y yo. Ella, por su parte, viniendo desde Javea. Y yo, por mi parte, preparándolo todo hasta el final. Y yo, por favor. Corren. Y yo, por favor. ¡Suscríbete al canal!